hola qué tal bienvenidos el día de hoy este es su canal y pues bueno vamos a hacer unas paletas de cacahuate ricas y deliciosas tenemos aproximadamente aquí 200 gramos de cacahuate que pelamos y lo vamos a moler aquí con esta lechera condensada lo vamos a mezclar con esta carnación y con un poco de leche para empezar sólo vamos a molerlo con esta leche normal y vamos a la licuadora y vuela se hace la mezcla de aquí lo pasamos a un bowl en donde vamos a menearlo revolverlo y mira la consistencia del cacahuate sólo con la leche y entonces en este punto ya vamos a agregar la leche condensada y la carne ya bueno aquí ya vaciamos la leche carnecha con lechón la lechera y pues ya el último paso aquí nada más es revolver y llevar al congelador y es todo amigos lo pones en los recipientes en los que tú quieras lo congelas alrededor más o menos me tomó como 12 horas para que agarrara la consistencia porque no tiene agua son puras leches a base de puras leches entonces me tomó como 12 horas pero quedó muy 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 bien y muy sabroso y finalmente aquí ya en el congelador y me salieron nueve vasitos son de diferente tamaño este pero procuré llenarlos de la misma cantidad entonces me salieron nueve paredcitas no lo pude hacer en bolsitas porque pues no tengo no tengo bolsitas pero bueno ya vamos a esperar a que se congelen vamos a sacarlos vamos a sacarlos se los caen ya están hechos paletas aquí vemos que está esta cuillota es cacahuasca y bueno aquí están ahorita los voy a desmoldar comiéndoles un poquito el charito de agua caliente y vamos a ver como quedan si? está rico? si oh my god tiene dots mira tiene dots mira tiene dots de aquí a ella se le cayó el palito porque son de esos gruesos entonces a lo mejor más los del palito con nuevas lenguas eso sabían ser lo mejor pero bueno el cometido se cumplió ricos? si ya 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 ya